Municipal de la Municipalidad de Lima, Miguel Privalé. Miguel, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo están? Esta semana el municipio presentó una cartera de proyectos para la inversión privada, para promover proyectos públicos a través de la inversión privada, que sumarían 3 mil millones de dólares. Miguel, cuéntanos, previamente esto hubo un anuncio de una mejora en la calificación del municipio, financieramente. ¿Qué es lo que ha hecho posible de repente este anuncio? Mira, en realidad coincidieron las noticias porque eran dos trabajos que estamos haciendo en paralelo. Uno, el trabajo de tener unas finanzas ordenadas, de mantener una política de gasto con cierto orden y cierta responsabilidad que nos permita financiar nuestros servicios, pero también exactamente poder tener márgenes para endeudarnos y márgenes para poder estructurar nuestras finanzas. Y eso, el objetivo era básicamente poner a Lima como una ciudad capital sujeta de crédito y como un buen cliente hacia los mercados financieros. Así como los países tienen, digamos, sus propias capacidades para endeudarse, para emitir bonos y para poder hacer sus propios financiamientos, igual las ciudades, es lo mismo. Solo que en el Perú, la mayoría de ciudades, pues, es muy dependiente del Estado Nacional y solo algunas pocas municipalidades han podido alcanzar niveles interesantes de finanzas y la Municipalidad de Lima lo pudo hacer. Y es reflejo de eso, es esta calificación de riesgo de Fitch, que es una calificación internacional, ¿no es cierto? Y que es la misma que recibió el Perú hace tres años, ¿no? Con el Ministro Carranza. Como país. Como país, es lo que se llama grado de inversión y que pone, pues, a Lima en el nivel de las grandes capitales. O sea que esa calificación lo que le permite son dos cosas. Es una señal para recoger inversión privada, pero a la vez le va a permitir tener una capacidad de endeudamiento a menores tasas de interés y mejorar la inversión pública, por lo que me he dicho. Digamos, en términos bien coloquiales, lo que quiere decir es que Lima es un buen cliente. Lima es un buen cliente para prestarle dinero, pero también Lima es un buen cliente para hacer negocios con Lima y en Lima. Entonces, podemos pedir préstamos en mejores condiciones y por lo tanto financiar nuestros proyectos. Y también los inversionistas privados van a empezar a decir, ah, ok, en Lima podemos invertir, pero invertir en escala grande y eso incluye, pues, infraestructura, hoteles, restaurantes, centro de convenciones, en fin, business. Queremos presentarles una muestra de dos proyectos que ya están en ejecución, pero que son una muestra de lo que se podría generar con esa inversión privada que espera atraer la municipalidad. El primero que vamos a ver es el parque RIMAC. Lo que estamos viendo aquí es toda la cartera. Ahora vamos a ver efectivamente el proyecto vía parque RIMAC, que es el proyecto más importante en ejecución. Lo que están ahorita viendo en pantalla es, bueno, muy, muy rápido. Es como un resumen de los proyectos que quieren. Es como un resumen muy, muy rapidito de los grandes proyectos que tiene Lima para ofrecer. Ese lo vamos a repetir luego para que... Sí, ese es todo, digamos, todo el pantallazo que hemos... unos 15 grandes proyectos que suman los 3.000 millones de dólares que ha mencionado Susana. Y ese proyecto, ahí que está pasando un poquito rápido, ahora ya lo vamos a poder ver, es el proyecto vía parque RIMAC. Este es un proyecto que ya está en ejecución. Es lo que nosotros encontramos en el antiguo proyecto Línea María, que era un proyecto de unos 400, 450 millones de dólares. Que consiste en... Que consiste en mejorar toda la vía de habitamiento, que es esta vía que va desde, digamos, desde Lóvalo de las Palmeras, en La Molina, con San Luis. Y va hasta la entrada en Palme con la Panamericana Norte, en Javich, en San Martín de Porras. Lo que va a hacer el proyecto es hacer un túnel que a la altura, digamos, a la altura que es al frente de la Plaza de Hachos, justo al frente, va a ser un túnel que va a ir por debajo de todo el centro histórico. Un nuevo desvío de la vía de habitamiento que permita llegar hasta la entrada del Callao, casi hasta el aeropuerto. Y lo cual liberaría enormemente todo el tráfico que tiene Lima en el centro, en la vía de habitamiento, que está pues muy colapsada. ¿Está calculado qué tiempo demoraría cuando se le hizo el tramo desde la frente de la Plaza de Hachos al aeropuerto? Mira, nosotros, la obra empieza, el proyecto vial que se está mostrando ahí, incluye 11 distritos, y empieza este año, 3, 4 años, es dependiendo, bueno, de la ingeniería que hay ahí, y que incluye este túnel por debajo del río Ríma. El río Ríma no se va a tocar, lo que va a haber es una obra de 2 kilómetros por debajo, que es lo que ustedes ven ahí, y que va a descargar buena parte del tráfico de la vía de habitamiento, ¿no es cierto?, que es la que está atravesando San Juan del Urigancho, y donde vamos a hacer un bypass, que es la integración de San Juan del Urigancho con el centro de la ciudad a la altura de Cantagallo. Lo nuevo del proyecto, es lo que ustedes están viendo ahí, lo nuevo del proyecto es que se va a causar el río. Ese es el agregado que ustedes le han hecho al proyecto original. Ese es el agregado que le hemos puesto, y eso es básicamente el encauzamiento del río, y 24 hectáreas de áreas verdes, que es la parte más, digamos, urbana y de espacio público, que fue producto de la negociación, que incluye espacios de recreación, ciclovías, en fin, una transformación de lo que es la relación del centro histórico con el río Ríma. Esto no estaba en el proyecto anterior. Esto lo hemos agregado. Lo otro que hemos cambiado es la relación con la población afectada que tiene que liberarse. Todas estas familias que están cerca del río Ríma que en situación de riesgo van a tener que ser retiradas. Pero se les reconoce, por supuesto, una vivienda absolutamente adecuada y en muy buenas condiciones que les permita que la liberación terrenal sea lo más ordenada. A eso hay unos ejes turísticos que están a la margen del río Rímac, en la margen izquierda, con parques, bueno, una serie de servicios de salud y de recreación y de educación. 700 millones de dólares es el proyecto total ahora, reformulado. Fue producto, pues, de la negociación con la concesionaria brasileña. Solamente un comentario aparte. Eso es una muestra de que los contratos que se han firmado uno los puede renegociar con un privado para que sea beneficio de los... No lo digo porque en este país es pecado hablar de sentarte todo con el privado. Fue justamente lo que a nosotros, pues, nos advirtieron al inicio, ¿no? Acuérdate que antes de la campaña, o sea, cuando todavía no sabemos quién iba a ser el presidente, había un contexto político, pues, muy difícil para poder plantear algunos aspectos que, a mi juicio, no tienen nada de ideológico. Simplemente es plantear el interés público por encima del interés privado y eso no tiene nada de izquierda y derecha. Pero al parecer, pues, esto de cambiar, cambiar las... digamos, los acuerdos era algo, pues, muy mal visto y no tiene por qué ser así. Yo creo que esto es una expresión de que las cosas se pueden hacer bien. Claro, porque antes iba a ser un proyecto de transporte y ahora se ha convertido en un proyecto de transporte en la recuperación de espacios públicos, mejora de la calidad de vida de la población y, en general, mejora del ornato. ¿Eso para cuándo va a estar listo el proyecto completo? Mira, hay dos partes, ¿no? La parte del túnel empieza este año y, de hecho, este año van a ustedes ver ya el movimiento importante, sobre todo en la parte de universitaria con Morales Duares, que es esta parte de la margen izquierda que está en el límite con el Callao y la parte que está en el túnel justo al frente del Agustino y el RIMAC con el cercado de Lima, lo que es un poquito más allá de Cantagallo. Debería terminar a fines del 2014 el túnel. Ahora, con un túnel nunca se sabe, siempre hay riesgos, pero nosotros aspiramos a que el 2014 esté. En el caso de Cantagallo y del río RIMAC, del río verde, de estas áreas verdes, eso es un poco más delicado. Yo creo que el 2015 es una fecha más realista. Podemos hacerlo un poco antes, pero encauzar un río como el RIMAC no es fácil. Pero tiene que ser como Castañeda y García, que simplemente avanzaba e inauguraba y ya no importa lo que funcionaba o no funcionaba. Bueno, eso es una mala práctica. Es una broma. No, 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 yo en verdad es una broma, pero tiene su lado serio, porque lo que uno encuentra no es un tema solamente de García y de Castañeda. Hay varias, varias experiencias donde en el camino vemos, pues, ¿no? Claro. El tema de inaugurar a tiempo para... Claro, en el camino vemos y en el camino también dejas problemas y eso es algo que no debe pasar. Eso no es, nos hace muy informales y eso a mí por lo menos me parece una muy mala señal si tú quieres traer a gente seria, tú vas donde inversionistas serios y esa imagen pues de que la informalidad y... El país chicha en el fondo. De la chicha, eso nos mata, nos mata. Te vas a Santiago, te vas a Bogotá, te vas a otros lados. Claro. Vamos a ver el segundo proyecto que ya es más conocido en realidad porque ya se notan los avances en la Costa Verde para que nos cuentes qué más viene del que ya se ve. En Costa Verde hemos empezado con la Playa de la Raura que está en Chorrillos que de hecho es una obra que se concluye para la temporada de verano, o sea, en diciembre vamos a tener. Lo que viene en marcha es lo que está mostrando ahorita y es San Miguel y Magdalena, ¿no? Es decir, desde la bajada universitaria pasando por la de la Brasil y llegas hasta la entrada de San Isidro y Miraflores. Eso se va a empezar a ejecutar ahora todavía no está en ejecución. Ponle una pausa un ratito. Eso es Miraflores también. Eso es límite Miraflores con San Isidro. Y ahí lo que va a haber es que van a haber tres carriles. Ahí hay tres cosas. Tres cosas. Lo que se va a hacer es ampliar de dos a tres carriles efectivamente a lo largo de todos los 14 kilómetros de la de la de la Costa Verde. Actualmente solo algunos tramos tienen tres carriles. de hecho el tramo este que ha sido recientemente elaborado que hizo el distrito de Miraflores por si acaso siempre hay que mencionarlo para que reconocer lo que ha hecho el alcalde actual de Miraflores. Pero el resto son dos carriles y lo que vamos a hacer es lo que ustedes ven tres carriles para cada lado y tener pues un tránsito mucho más mucho más liberado. El otro aspecto importante Eso con eso era listo lo de los tres carriles esto es por tramos esto el 2012 o sea el siguiente verano el siguiente verano 2012 tenemos tenemos tres carriles en toda la vida de San Miguel de Miraflores en toda la vida expresa así toda la vida el otro es esto que ustedes ven los accesos los accesos es bueno actualmente en la Costa Verde muy malos muy malos son yo subo y bajo todos los días por ahí en verdad salgo a hacer ejercicio en auto a pie no 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 a pie a pie bajo y en realidad pueden ser hasta retivosos están cambiando de punta en piedras han sido hechos así bien precariamente si en verdad la gente que hace deporte como tú la gente no me cree que hago deporte la gente que hace deporte como tú se queja porque los tablistas los ciclistas los los que simplemente hacen hacen corren oye hacen porque quieren hacer deporte pero no no tienen no invita no invita a la gente a ir cuando en realidad esto debería de ser un espacio pues mucho más masivo y no tan precario entonces todos los accesos las bajadas de acceso las escaleras van a van a ser remodeladas y eso incluye también seguridades para que puedas pasar directamente hacia el malecón y no estar cruzando las pistas que es peligrosísimo o sea es el mismo número de bajadas que hay hoy en día ¿cuántas hay ahora? entiendo que hay unas 10 que se van a se van a antes funcionaron y ahora medio que se han cerrado y se van a se van a ver 10 desde San Miguel a San Miraflores no más 10 son las nuevas que quieren hacer esas se van a sumar a las que ya existen se van a sumar el 2012 Costa Verde debe estar con este esquema te decía pistas accesos y el tercer componente es la parte del malecón la parte del malecón es lo que ya en algunas partes se ha rehabilitado y que se tiene que hacer a lo largo de todo el esquema que es el malecón y la ciclovía que es donde se tiene que ganar más espacio para el peatón eso es en la parte de arriba no en la parte de abajo en la parte de abajo la que está pegada en la que está pegada al mar esas son las tres partes ciclovía malecón los tres carriles en cada lado y los accesos de